Del 11 al 17 de octubre se desarrollará la versión número 25 del Festival de Teatro Caña Brava, el cual a raíz de la contingencia será en mayor medida virtual. Para este año diversas muestras artísticas harán parte de la programación del tradicional Festival de Teatro Sonsoneño. Fuera del teatro habitual tendremos lo que es cuentería, tendremos obras infantiles de títeres, tendremos también lecturas dramáticas, tendremos música, tendremos algo muy interesante que es el pole art, que es una combinación entre el pole dance y el teatro, también tendremos performance, entonces va a haber una gran variedad, además de todo esto el tema pedagógico y formativo con dos talleres, con dos maestros de la ciudad de Medellín, con una compañera Juliana Meneses y con Javier Loaiza, que van a estar en sus diferentes talleres que también tendrán su modalidad virtual por obvias razones. Para esta versión solo se realizará una obra con la presencia del público y acatando las debidas normas de bioseguridad. Como una prueba piloto, teniendo presente todas las medidas de bioseguridad, el uso adecuado del tapabocas, esta va a ser por medio de inscripciones y por ficho, tenemos nomás un cupo limitado, entonces es hasta agotar la existencia de estos fichos, las inscripciones serán en la Casa de la Cultura, entonces para nosotros es muy gratificante contar con el apoyo de muchas instituciones, ha sido muy bonito porque el aporte que ha sido más que todo también por parte de los grupos que han querido que ese festival continúe, que se fortalezca, que también tengan otras estéticas, otros lenguajes, entonces este año los grupos van a estar ahí apoyando enormemente, vamos a tener el lanzamiento de la página web, vamos a tener el lanzamiento de la página web para que conozcan a través de esta página va a estar como todo el tránsito de información, de la publicidad, en muy pocos días también estaremos lanzando la publicidad, el afiche, la programación, para que se vinculen con esta versión edición virtual. El lanzamiento de la página oficial será el próximo sábado, 3 de octubre a las 2 y 30 de la tarde, donde se tendrá la intervención del grupo musical CAUSAI de la ciudad de Medellín. Un festival que lleva tantos años como patrimonio inmaterial, a pesar de que no esté enmarcado dentro de lo legal como patrimonio inmaterial, para nosotros en esencia es un patrimonio inmaterial de los sonzoneños, por tema de tiempos, por tema de la calidad que tiene el festival, entonces para nosotros es muy gratificante poder llevar a cabo esta versión, a las instituciones que están participando y apoyando con nosotros, y vamos a contar con gran parte de estas obras, de estos procesos creativos, por transmisión por el canal comunitario, entonces para que estén muy conectados, para que no se pierdan la información, toda la programación y estén muy atentos con nosotros. La invitación es a los seguidores del festival y la comunidad en general, a disfrutar de las diferentes muestras artísticas de la versión número 25 del Festival de Teatro Caña Brava.